Una película, ¿no? Le flagelaron, le crucificaron a Jesús y le pusieron una corona de espinas y no sé qué más, la verdad. Jesús padeció un sufrimiento psicológico al saber que iba a ser crucificado y llevado a la cruz. Y le flagelaron, le quitaron las vestiduras, le pusieron una corona de espinas y le crucificaron. A Jesús lo mataron los romanos. Así directamente los judíos, los fariseos y tal. Fue Poncio Pilato, pero también fuimos nosotros, pues cada día que pecamos. En la última cena comieron todos los apóstoles con Jesús. Pues que se instituyó la Eucaristía. En Jerusalén el turista no verá monumentos a Poncio Pilato. ¿Qué hace pues en el credo? ¿Era el que mandaba aquí? Representaba al emperador Tiberio en el año 30. Es tan histórico como su coetáneo Jesús de Nazaret. Los romanos dejaban a los judíos cierto autogobierno. Lo ejercía un consejo llamado Sanedrín, presidido por el sumo sacerdote. Representaba el poder religioso del Antiguo Testamento. Jesús se había hecho muy popular con sus milagros y el pueblo le recibe triunfalmente en Jerusalén. Acababa de resucitar a un muerto, Lázaro. Era el Mesías prometido, pero los jefes de los judíos no le reconocen. Ven su poder en peligro. Deciden acabar con él. Montan un juicio farsa. Le acusan de ir contra la ley de Moisés. Se proclama hijo de Dios. Esa blasfemia exige pena de muerte. Ahí aparece Pilato. Se lo entregan porque solo Roma tiene poder para crucificar. El gobernador Pilato juzga y duda. Ellos le presionan. Si no le condenas no eres amigo del César. Pilato pregunta a Jesús. ¿Eres rey? Mi reino no es de este mundo. Juicio bochornoso. Juicio bochornoso. Sentencia injusta. ¿Quiénes son los culpables de la pasión y muerte del Redentor? ¿Los judíos? ¿Los romanos? Fuimos todos nosotros. ¿Nosotros? ¿Qué tenemos que ver tú y yo? Una cosa. Todos somos pecadores. Cristo, por amor, quiso morir para hacer posible el perdón de nuestros pecados. Fue una muerte deseada, anunciada. Siguió el guión esbozado miles de años antes en las Sagradas Escrituras. Este mandato lo dio Jesucristo a sus apóstoles en la última cena, la víspera de su pasión, al instituir la Eucaristía. Siguiendo ese mandato se celebran diariamente miles de misas. En cada una se vuelve a hacer presente el sacrificio de la cruz. De ella brota un infinito manantial de gracias. Por eso la misa es el centro y raíz de la vida cristiana. Gracias. 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 Gracias.